¿Algo similar en CDMX? No sé, ¿está el ángel de la independencia o la plancha del monumento a la revolución? Se juntaron este domingo pasado, tengo entendido, en la plancha de la revolución y sería yo creo que alrededor de unas 200 personas porque realmente pues los regios somos bien unidos, los norteños somos bien borloteros y bien ya sabes cómo. No digo que en Ciudad de México no, pero es un poquito más complicado por las lejanías, por los tiempos, por los tráficos, ¿no? Entonces ojalá, ojalá sería increíble que nos pudiéramos juntar en una sola voz. El Team Mar más unidos que nunca desde un principio hasta lo que vemos ahorita y acabamos de tener a la primer finalista, Karime, que ha hablado maravillas de ustedes como pareja, pero ¿crees que con esta asignación de Karime como primer finalista logre desbancar lo que Mario ha logrado en estos momentos como finalista? Mira, ya llegó muy lejos, ya Mario como bien lo platicamos hace un momento, ya ganó, Mario la gente lo ha visto como ha sido. Claro que me encantaría que llegara al primer lugar y eso depende únicamente pues de todo el público que así lo decida y así lo elija. Sí me da un poco de miedito porque ella pues lleva 17 realities, o sea ya trae todo el know-how, toda la experiencia, Mario es su primer reality y además pues ya dejó como que Karime toda la preparación, dejó todo lo que tenían que hacer y Mario no se preparó en ningún sentido. Entonces pienso que a lo mejor por experiencia y preparación pudiera ser que Karime también llegara al primer lugar, pero confío, confío en la gente que ha tocado el corazón, los niños que cantan el mayo, mallito, mallititito, la señora grande que se sienta con ellos en la mañana a tomar el cafecito y escucharlos, los jóvenes que dicen nosotros te vamos a devolver lo que tu generación te quitó y confío en ese público que Mario tiene desde los niños hasta los adultos mayores que creo que ninguno de los habitantes de la casa tiene más que él. Hablando de eso, ¿qué tren crees que tome más fuerza cuando termine esto? ¿El mayo, mallito, mallititito o demasiado fuerte? Es que es demasiado fuerte, es demasiado fuerte, creo que nadie, yo no me lo esperaba por supuesto y las mismas disqueras o la gente que conoce de música, está bien un tren dura una o dos semanas, no sé, pero esto ya tiene casi dos meses que está en primer lugar como los más virales, está en primer lugar de tendencias y eso ha sido también gracias a ustedes. Yo espero que se posicione el demasiado fuerte porque el mayo, mallito es como una sonzoneta que traes en la cabeza todo el tiempo, pero demasiado fuerte es los pasitos, es ponerte de buenas, es la música rica, entonces yo espero que el demasiado fuerte. Y lo nostálgico, también todo lo que trae el demasiado fuerte, ¿no? Sí, cómo no. ¿Cuántos años ya, Brenda? Mira, la primera vez salió en el 2012, fue también muy exitosa en el noreste del país, por nuestros programas, por todo, luego cuando sale TikTok, lo vuelven a sacar y se vuelve a hacer un poquito de tendencia en TikTok, pero principalmente con la gente muy joven haciendo la tendencia del baile, pero ahora sí explotó en todos los sentidos, ahora sí ya está en todos lados a nivel internacional y bueno, pues yo encantada de la vida. Y grandes celebridades lo han replicado. Grandes celebridades, empezando por la que yo admiro y soy su fan por Thalía. Bueno, yo cuando la vi dije, guau, ya, ¿qué más es posible, universo? Y cómo pueden mejorar esto. Así es. Hablando de eso, ¿qué sientes sobre el gran apoyo que en redes sociales te aplauden y aseguran que tú has estado siempre en las buenas, en las malas y en las peores? ¿Qué es? Que no es nada más ahorita por la casa de los famosos. Pues mira, yo creo que eso habla también del buen trabajo que hemos hecho Mario y yo y creo que soy una persona de muchas convicciones y soy también cuando tomo un reto y una, pues una, yo digo, esto es lo que yo decidí, una decisión la llevo al tope y al final y obviamente pues siempre el amor te mueve. Hoy precisamente que es 17 de septiembre es nuestro aniversario y haz de cuenta que nosotros tenemos un lema que decimos que donde hay amor nadie nos vence y creo que es eso, o sea, cuando hay amor y ganas de querer hacer las cosas independientemente, pues suceden milagros. Entonces, sí he estado ahí, pero no porque diga yo, ay, qué buena es, porque tengo también a mi lado un hombre que ha estado conmigo, que vale mucho la pena, que vale la pena luchar por él, que vale la pena estar con él y creo que hemos sido un complemento súper padre y creo que yo no he sido más que cualquier otra mujer que ama a su familia, a su pareja y que pues va a estar con él en las buenas y en las malas. Me encantaría terminar con esa reflexión porque estuvo divina y muchísimas felicidades por un año más de estar en las buenas, en las malas y en las peores, pero necesito saber y que me digas para la gente de La Mejor Casa, ¿cuáles son tus tres finalistas y quién se queda con el primer lugar? Obviamente mis tres finalistas son Karime, Arat y Mario. ¿En ese orden? En ese orden, gana Mario o a Mario o Arat y en tercer lugar Karime, digo espero que así sea. Y un saludo muy especial para la gente que está al pendiente de La Mejor Casa. Amigos de La Mejor Casa, muchísimas gracias por recibirme, por prestarme un ratito de su tiempo, por escucharme y por estar aquí. De verdad, yo soy la más viva reflejo e imagen que todo lo bueno llega a su tiempo y de que nunca hay que perder la fe porque tarde o temprano los sueños y las cosas se realizan. Entonces, muchas gracias y desde aquí les mando todas mis buenas energías para ustedes.